Hola gente, se llaman mis amigos en el canal. Seguimos con esta ligera del maratón de muestras de juegos y apps. En este caso Raptor Valor World War 2. Camino hacia el valor Guerra Mundial 2, básicamente se llama el juego. Aquí tengo que elegir qué potencia mundial hace una guerra mundial que voy a hacer. Estados Unidos, Unión Soviética, Berlmach, Hocher. Las potencias del eje, los nazis. Unión Soviética. Los Berlmach, las potencias del eje utilizan variedad de estrategias en planos, sus señales de infantería de élite y sus tropas blindadas inigualables. Uso de las potencias del eje, una de las facciones alemanas que cuentan con fuerzas armadas y apoyo aéreo. Soldados, seguidme mi ley. La armada, la US Army de los aliados es capaz de superar cualquier situación gracias a su enorme poder de producción y su gran apoyo aéreo. Una facción aliada que aniquila al instante las fuerzas enemigas gracias a su fiereza en la batalla y aseguradora cantidad de soldados. Rusia, Unión Soviética, sin dudas. Dios, que músico. Camarada General, gracias por participar en este entrenamiento. Soy el hospital de asistente a un tribu. A su servicio, señor. Las batallas de entrenamiento simulan las batallas reales, pero con su enemigo virtual. Atención al campo de batalla. Esa voz rusa. 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 Hay demasiadas unidades de infantería. Aporta más artillería de apoyo de plegando al equipo de mortero. Pesado PM41 de 82mm. que resultan muy efectivos para eliminar las finales de paz artillería no habrá una forma de sacarle el audio a las unidades son muy molestos ok, soy libre de hacer lo que yo quiera unidades pesadas que aguantan daño unidades ligeras que van rápido y varén cantidad y unidades a distancia ey, para hacer una copia de estilo de juego del Clash Royale obviamente está muy entretenido así la primera partida esta es la primera partida que juego totalmente no sé nada del juego pero les puedo desgarantizar que es si te gustan juegos militares está bien no está nada mal acá hay que tener en cuenta unidades a distancia que bombardean áreas fuerzas militares pesadas como los tanques fuerzas militares de grandes unidades o sea, no es lo que Clash Royale implementó en sus cartas de personajes pero es bastante realista aquí las unidades de momento por lo que vi las pocas unidades que pude poner eran bastante realistas en su capacidad un fusil anti-tanque encima hay unidades que le hacen contra cada una perfecto hacen sonidos como si fuera no sé el Eighth of Impairs es que puedo sacar unidades de donde yo quiera puedo sacar unidades directamente del almacén este pero me cuesta más o sea puedo sacar unidades del medio del mapa gracias al granero pero pero me cobran una cierta cantidad extra según la unidad está bien eso una participación del mapa se puede usar objetos especiales para las batallas en este caso aviones los objetos especiales son fuerza aérea camarada general si me lo permite sugiero que hagamos una emboscada con nuestras unidades de élite en las vías laterales hay que tener mucho cuidado porque tiene mucho potencial reales to aérea y aérea y aérea y ¿Qué? ¿Ya no puedo desplegar por los lados? Ah, no puedo sacar muchas unidades a los costados. Es solo por momentos que puedo hacerlo. ¿Qué? qué es esto max 5 la cantidad de nivel que es eso perfecto bastante, bastante bien replica bien lo que es replica bastante bien lo que hace cada unidad en su estilo militar y tengo unidades de defensivas para mejorar mi terreno del juego a ver ahora esa unidad deja minas y ataca en serio tiene efectos como que van más lenta las unidades enemigas y todo no está mal no está nada mal y y y y y y y y y que hacen estas unidades tan locas en vez de ir para adelante fueron para atrás perfecto bien vamos a ver la tienda cofre por vídeo no está mal a ver si ve que cada unidad tiene su característica especial en este caso acá hay un ah que se puede ver la unidad muy bien ahí se las pueden modificar tiene bastante entonces maneja la ametralladora pesada maximin cualquier unidad de infantería enemiga que se cruza a su paso desaparece rápidamente ah te pone cuánto es bueno contra infantería perfecto contra vehículos contra edificios contra tanques contra infantería contra infantería no puede atacar tanques no puede atacar vehículos contra infantería más que perfecto hay que tener en cuenta esto que hay muchas unidades que son muy buenas con otras otras pero tienen el detalle que no son capaces de ir contra tanques o vehículos en este caso en este caso ésta no puede ir contra unidades hay pero hace un daño devastador contra todo pero lo hacen todos hacen daño devastador contra todo vamos a ir a la batalla así que me queda 15% de batería se me muere el celular yo voy a desplegar esto todo ahí todo ahí todo ahí no se puede construir y todo hay dios cada vez me encanta más esto y vamos vamos es todo, se acabó, se acabó, se acabó bien Dios, que divertido juego hoy la verdad, me quedé contento subí más de cuatro videos de muestra de juegos ya bien rápido y ahora voy a ir a descansar voy a subir los videos al canal espero que les haya gustado estos cuatro videos que estoy subiendo de golpe van todos a muestra de juegos y apps pero bueno, es lo que hay también cabe aclarar que dentro de nada voy a subir los juegos de Playstation 2 con emulador y espero que esa serie les guste bastante porque yo tengo un juego que es muy entretenido que es poco usual, pero en serio es muy bueno así que esperen con ansias que se suba esos videos que van a ser realmente entretenidos también cabe aclarar que estuve muy ocupado con mis estudios y todas esas cosas cosas de la vida pero ahora ya estoy más suelto ah, y también el trabajo que molestia pero nada aquí estamos gente así que espero que les hayan gustado estos videos denle like suscríbanse abajo en la descripción van a tener mi Wattpad para que me lean mi Facebook para mis directos y en la descripción tendrán el link de todos estos juegos que estoy subiendo eso sí, voy a subir todos los juegos pero en lo que tarda en subirse tengo que buscar el link y todo así que van a tener que esperar un poco a que suba todo bien en la descripción así que nada sin más que decir nos veremos en la próxima ocasión y recuerden disfrutar los juegos al máximo ahora sí que sí nos vemos bye bye